¿Qué está pasando en el mundo de la música regional mexicana? Te traemos la bomba del momento. Majo Aguilar, la querida integrante de la dinastía Aguilar, ha decidido romper el silencio y hablar sobre la polémica relación entre su prima Ángela Aguilar y el cantante Cristian Nodal, quien recientemente dejó a Casu para reavivar un antiguo amor con Angelita. En una transmisión en vivo, Majo Aguilar se dirigió a sus fans y seguidores para aclarar de una vez por todas su posición respecto a esta controversia con un tono sereno pero firme. Majo expresó lo siguiente. Yo puedo entender que a alguien les puede caer mal, que a alguien les puede caer bien. La cantante explicó que hace unos meses, durante una entrevista con la prensa amarillista, sus palabras fueron malinterpretadas y tergiversadas, llevándola ahora a aclarar públicamente su postura. Este, no, no apoyo eso, no me gusta. Majo enfatizó que su respeto por la familia es primordial y que nunca hablaría mal de Ángela Aguilar ni de su relación con Nodal. Dejó claro que seguirá enfocada en su música y no se involucrará en la vida personal de otros. Y mis fans de corazón saben que yo no le entro a eso. Majo Aguilar ha demostrado ser una artista íntegra, priorizando el respeto y la privacidad de su familia sobre el sensacionalismo. ¿Qué opinas de sus declaraciones? ¿Estás de acuerdo con su postura? Deja tus comentarios y no olvides suscribirte para más información y chismes del mundo del espectáculo a través de Monitor Oaxaca.